Cuba renovó su parlamento. La ciudadanía ratificó el domingo a los 470 candidatos propuestos a igual número de escaños en unas elecciones en las que solo estaba en juego el abstencionismo, principalmente por el llamado de la disidencia a no participar. La presidenta del Consejo Electoral Nacional afirmó que de los 8.100.000 ciudadanos convocados a votar el domingo, acudieron 6.100.000, lo que representa casi el 76% del padrón electoral. El resultado de la instancia fue cuestionado por la oposición, considerada ilegal en el país, pero representa una fuerte alza frente al 68,5% de participación registrado en los comicios municipales de noviembre de 2022, los de menor afluencia de votantes desde la entrada en vigor del actual sistema electoral en 1976. En las últimas semanas, los candidatos, encabezados por el presidente Miguel Díaz Canel, realizaron una inusual campaña en el terreno en un país poco acostumbrado al proselitismo electoral, para escuchar las demandas de los ciudadanos. En el singular sistema cubano, los electores tenían en la boleta apenas dos posibilidades, el nombre de cada candidato de su distrito o la opción Voto por Todos, lo que implica respaldar a los 470 aspirantes en conjunto. De acuerdo con la autoridad electoral, el 72% prefirió respaldar esta última opción y casi el 28% marcó en la boleta directamente el nombre de su candidato de distrito. El próximo 19 de abril, el candidato presidencial será elegido entre los diputados de la nueva Asamblea. Se espera que Miguel Díaz Canel, el primer presidente que dirige el país tras los largos años de gobierno de los hermanos Fidel y Raúl Castro, se presente a la reelección para un segundo y último mandato.